¡Qué decisión más difícil! Vamos a ver cómo le fue a Luis Arriola con las invitaciones. Invitamos al escenario a un joven que se desempeña como delantero, tiene 11 invitaciones, clasificó en el evento de sueño Alianza en Chicago, es de Wheeling, Illinois, Luis Ángel Arriola, el número 47. Y nuestro próximo futbolista tiene cuatro invitaciones, es de Jacksonville, Texas, Martín Guillermo Melchor. Es de Hanford, California, Tristan Bailey. El próximo jugador es de Vallejo, California, su nombre es Carlos Saldana. Y necesitamos a nuestro próximo futbolista, que tiene cuatro invitaciones, juega como delantero, fue seleccionado al evento 7-Up, sueño Alianza, que se llevó a cabo en Phoenix, Arizona. Su nombre es Iván Raúl Campos, número 19.